Desde Valencia y la Academia de Valencia Club de Fútbol, queremos desearos un gran año y que todos vuestros deseos se hagan realidad. Ser felices durante los 366 días del Año de la Rata. Que podáis seguirnos en todas las competiciones defendiendo el escudo. Que todos tengáis una buena consola. Y sobre todo, que nos acompañe a la salud. Y que no falte amor y prosperidad. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Chinenguay!